Juanco, descendiente de los hipopótamos pertenecientes al jefe de la coca, es terilizado exitosamente a principios de este mes. Incluso necesitó nueve dosis de anestesia para adormecerse y poder ser castrado. Pero, ¿qué opciones habría además de esta? ¿Donarlos a alguna entidad o la eutanasia? Muy costosa la primera y muy temida y poco ética la segunda, por cierto. Las reacciones de la opinión pública cuando balearon a un camarada de Juanco, llamado Pepe, generaron un gran revuelo. ¡Qué buena vida a pastar por los campos sin enemigos ni climas adversos! Esto es lo que disfrutaban Juanco y sus parientes, grandes festines de comida, buen clima y un pasar despreocupado. Pero todas las fiestas llegan siempre a un final y en este caso hasta deben renunciar a algunas partes de su cuerpo. Dentro del protocolo que se tenía establecido para la captura, la restricción anestésica y la cirugía, todo cursó en el ámbito de lo planeado. Alrededor de unas cuatro horas dentro del primer dardeo, la caída del animal, la desinfección, la esterilización. Para los campesinos de la zona cercana a la antigua hacienda Nápoles, estos animales de tamaño considerable y orejas pequeñas han pasado de ser unos cuatro ejemplares, tres hembras y un macho, a sumar una cantidad de más de 35 individuos. Tenemos cuatro animales identificados fugados, dos de ellos están en la zona baja de Sonzón, cerca del corregimiento de la Adanta, a los que les vamos a hacer el procedimiento quirúrgico hoy. Y hay otros dos que están ya identificados y los estamos en un proceso de ceba que están cerca del río Magdalena. Ellos serían nuestros próximos ejemplares a esterilizar. Una, dos, tres. En su latifundio, Pablo Escobar tenía muchos otros ejemplares traídos de África. Ahora, ¿a dónde fueron a parar? ¿A zoológicos o reservas? Y es que los hipopótamos se reproducen sin planificación familiar. Un descanso merecido.